lo mejor que pueden hacer es guardar silencio mientras el pueblo habla saludo y bendiciones para todos y cada uno que está viendo este vídeo bueno señores a raíz de una serie de acontecimientos que se han dado en días anteriores antes de la toma de posesión del gobierno Luis Abinader hasta la fecha yo he decidido hacer este vídeo y es con respecto a que se había o no presupuesto cuando Luis Abinader tomó posesión antes de continuar antes de continuar si usted no se ha suscrito a este canal pues hágalo de inmediato desde la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y dele me gusta porque de esta manera es que youtube recomienda estos vídeos bueno pues vamos a comenzar de manera inmediata de esta forma el programa fase 1 y fase 2 que apoya a las empresas y que actualmente da cobertura a más de 866 mil empleados privados el programa quédate en casa que lleva ayuda a más de un millón y medio de hogares el programa para ti que apoya más de 200 mil trabajadores independientes y por supuesto los programas de ayuda alimentaria de la presidencia que están llevando cientos de miles de raciones de alimento a todos los rincones del país seguirán llegando puntualmente a las familias dominicanas hasta el último día de mi mandato como presidente de la república este fundiculso que dio el presidente en funciones para ese momento danilo medina sánchez recuerden que para ese entonces ya el plan de emergencia se había aprobado hace unos meses y hasta el momento estaban funcionando aunque aunque la fecha no era precisa pero si se estaban depositando dos veces al mes vamos a continuar a decir verdad nuestra recomendación sería que dada las perspectivas económicas que se perfilan estas ayudas permanecieran hasta el mes de diciembre sin embargo del 16 de agosto en adelante esa decisión corresponderá a las nuevas autoridades por nuestra parte debo señalar que a pesar del enorme esfuerzo presupuestario que esta situación supone que se combina un descenso de los ingresos del estado con un aumento de las erogaciones nuestro gobierno está actuando con la máxima responsabilidad por eso estamos garantizando la disposición de fondos suficientes para que las autoridades entrantes cuenten con los recursos económicos necesarios para financiar el correcto funcionamiento de las instituciones y además hacer frente a la situación económica y social ese discurso fue dirigido al país el 27 de junio del año en curso el presidente en función en ese momento danilo medina dijo que dejaría nada más y nada menos que 150 millones de dólares señores provenientes del plan de emergencia para las autoridades actuales o sea la autoridad de las autoridades que entraban en ese momento ahora bien porque yo hago esto porque luego luego vemos en uno discurso donde luis abinader dice que no había presupuesto o sea que no había dinero entonces yo me pregunto y me gustaría que ustedes también se preguntaran qué pasó con ese dinero continuemos en una situación que hemos recibido un país totalmente quebrado un país con muchísimas situaciones pero hoy les tengo que decir que cuando llegamos al gobierno los beneficiarios de los programas sociales no habían recibido el pago correspondiente al 7 de agosto y no había dinero en caja para el pago de nóminas lo que sí encontramos fue el pago irregular de 40 mil millones de pesos no presupuestados a contratistas y en compromisos electorales para sostener una red clientelar bueno señores ya ustedes pudieron ver las informaciones que da luis abinader que no corresponde con lo dicho por el ex presidente danilo medina entonces el pueblo necesita saber qué pasó con esos 150 millones de dólares que supuestamente había dejado entonces el pueblo necesita y quiere que le devuelvan ese dinero o también pide justicia para ver qué sucedió o sería que se gato que el gobierno actual gato el dinero en otra cosa esta estructura de impunidad establecida por el pld la estamos desmantelando e inmediatamente tengamos los resultados de las auditorías actuaremos lo mejor que pueden hacer es guardar silencio mientras el pueblo habla y bueno señores lo que sí entendemos y sabemos que en los próximos días el pld sostendrá una reunión donde donde van a responder al gobierno señores el pld se está defendiendo hasta con las uñas porque supuestamente van a someter más de más de 100 personas que formaban parte del gobierno de danilo medina y están involucrados en muchos casos como el caso otebrecht por otro lado señores ya vamos a terminar queremos que si usted no se ha suscrito a este canal pues hágalo denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y denle me gusta porque si es que youtube recomienda estos vídeos esto fue todo por el momento y hasta la próxima y